De nuevo cuenta sus amigos de Grupo Rivales presentándoles este corridazo algo que tenemos en el repertorio Mala Racha ya por nombre, saluditos al compa Víctor Sony dice más o menos más o menos así Desprecioso mucho Fueron malas rachas las que pasé por el 2001 Humillaciones por ser que soy uno del montón por no tener varo me despreciaron ¡Qué culo soy! Ahora me ven en un deportivo haciendo billetes y muchos vines Despacio subió que otro escalón y ahora soy que soy No me siento más pero hablando de antes y estoy mejor Dos veces perdí mi tierra Ya que andamos en la quema y aquellos valientes me la pela Y aunque ando bien a juariado cuento con muy buen respaldo Carta y cena, loense, poro, chaco Y pronto andaremos en el rato patrullándose el descanso Amigo, tú, en el rato y tú, en el rato y tú, en el rato y tú, en el rato aunque me amé Los que aquí conmigo se han mantenido haciendo negocio Los yo son de suma discreción, porque así soy yo Haciendo billetes, mandando fletes, soy el mejor Y es que a mí me gusta, la balandriñada y andar entre el fuego no me asusta Los que me conocen saben quién son, no me escondo yo Ando entre la bola y aquí seguimos en la labor Dos veces perdí mi tierra, ya que andamos en la quema Y aquellos valientes me la pelan Ya que ando bien acuariado, vuelto con muy buen respaldo Cártel senaluense, poro chapo Y pronto andaremos en el rancho patrullando sin descanso